Hola, bienvenidos una vez más a otro video. En esta ocasión, limpieza en la cocina, como ya pudieron ver. Pues no está tan tirado, pero amigos, no se muevan de donde están, porque comenzamos. Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más. Para quien no me conoce, mi nombre es Lorena. Y si estás aquí por primera vez, te invito a que te des una vuelta por todo mi contenido. Si es de tu agrado, te invito a que te suscribas, claro que sí. Un saludo a todos y gracias. Bueno, mis queridas amigas y amigos, pues voy a comenzar por guardar los trastes que ya mi esposo lavó antes de que comiéramos. Así es que me ayudó un poquito y se lo agradecemos, claro que sí. Quiero darles las gracias por estar aquí, por haberle dado play a este video. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, pues aquí ya voy a estar desocupando las cazuelas lo más posible, porque pues no quiero que quede nada. En la medida de lo posible, yo trato de que no quede nada, porque pues a mí sí me gusta lavar los trastes. Ya se los he dicho en muchas ocasiones. Pero bueno, hay veces que mi flojera puede más o mi cansancio puede más. Bueno, voy a estar despejando aquí en la mesa, porque en verdad quiero darle una súper, súper tallada. Y teníamos muchas cosas, vení, vení, eh, jeje, jeje, ay no con mis palabras. Vine del mercado, así es que está ahí todo, todo regado. Solo llegamos y pusimos todo ahí. Y pues obvio, primero comimos, porque pues no podemos saltarnos esa parte en la medida de lo posible. Porque les he comentado en distintas ocasiones que sí, o sea, son las 12 del mediodía y yo sin comer. Bueno, pues ya voy a estar terminando de recoger aquí para darle su buena tallada con agua, jabón y cloro y todo aquí a la mesa. Ya me estoy, bueno, ya ven que les compartí en la sala, pues el cambio de decoración, porque ya como que el rosa ya, ya está llegando como que a su fin. Me encanta, pero pues no como para verlo todos los días. Así es que, pues voy a estarles compartiendo también. Bien, pues un pequeñito cambio, aquí quiero quitar el rosa. Nunca he incorporado el verde, eh, así es que voy a estar intentándolo en este año para verano el verde. Bueno, ya les había comentado antes también que me gusta barrer dos veces, porque pues aquí se junta mucha tierra por el lugar en donde vivimos. Así es que le doy una pequeñita barrida. Por acá, pues ya voy a estar limpiando un poquito para, pues, ir retirando ya todo el polvito y que quede todo limpiecito. En realidad no está tan sucio, porque sí me he puesto las pilas, eh, aunque lo duden. Sí me he estado poniendo las pilas, pero pues claro, o sea, como les dije, mi descanso es sagrado. A pesar que mi esposo ya había lavado los trastes, pues sí, todo el cazuelerío ahí se quedó y pues vamos a darle, porque como les dije, no quiero que quede nada. Generalmente a mí me gusta que los trastes, eh, me gusta dejarlos escurrir, pero en esta ocasión no, amigos, porque yo quiero acabar, quiero que quede limpio. Como pueden ver ahorita, pues, se ve el sol, bueno, dice que sol está nublado, pero pues, pues sí me tardo mucho. Yo no sé por qué soy tan lenta, ya se los he dicho, siempre se los he dicho. Miren, amigos, estas jicaritas, mini jicaritas. Yo las compré a un señor en el mercado. Hay que apoyar a la gente adulta, la verdad es que luego, pues, están ahí trabajando y, pues, se valora mucho su esfuerzo. Y, pues, hay quien lo hace por gusto, pero hay quien lo hace por necesidad. Y, pues, hay que apoyarlos, amigas, amigos, jeje. Amigas y amigos, hay que apoyarlos, hay que apoyar a la gente que de verdad lo necesita en la medida que uno puede, ¿verdad? Porque, pues, uno quisiera, bueno, al menos yo quisiera, pues, ayudar a todo el mundo, pero, pues, no puedo. No tengo los recursos, pero, pues, en la medida de mis posibilidades. Bueno, pues, aquí ven que tenía este platito con decoraciones. Después ya lo dejé ahí libre sin nada. Bueno, ahora le voy a poner aquí un poquito de cosas. Por acá voy a estar despejando también porque quiero ya lavar esta parte. Pues, es donde preparamos la comida, así es que no está tan sucio. Siempre, siempre estamos limpiando esta parte de aquí. Por acá voy a estar limpiando esta botella del aceite porque, pues, luego se chorrea y está todo aceitoso ahí. También vamos a darle una talladita por acá porque, pues, es a donde salpica el aceite cuando uno cocina. Así es que más vale, más vale limpiarle todo. Y, bueno, como les dije, no quiero tener ahí el reguero. Así es que en esta ocasión voy a estar secando los trastes. Bueno, le voy a dar una mini pasadita aquí a la estufa. La verdad es que no quiero darle una, pues, lavada así completa porque eso lo quiero dejar para otro día. Ahorita me quiero enfocar en terminar. Bueno, acá también ya recogí un poco. Miren, quiero compartirles que esto me lo encontré en el mercado. Bueno, no yo, mi hija. Y la verdad me encantó. Y por $70 pesos, ¡guau! ¡Qué maravilla! Bueno, pues, ya quiero terminar con todos los trastes. No quiero que quede nada. Vean, me salieron otros poquitos, pero ya. Aquí voy a estar, este, tallando la tarja. Ya que quede limpiecita. Porque en realidad siempre está ahí mi escurridor. Por casi, como les digo, no soy mucho de limpiar trastes. Más bien soy de dejarlos ahí hasta que se sequen solos. Bueno, vamos a darle otra tallada por acá. ¿Vieron? No sé, el guantecito rosa. Jejeje, por segunda vez. Bueno, miren, aquí yo le voy a poner unas gotitas. Bueno, se me fueron bastantes, pero unas gotitas. Estoy probando este aceite esencial de mandarina. Y la verdad es que sí huele bien rico. Lo compré en Walmart. Ahora sí, mis queridas amigas y amigos. Se llegó el momento de la barrida final. Ahora también voy a limpiar el bote de la basura. Porque ya saben, todo mundo avienta, viene, tira. Y pues, por ahí queda sucio. Ahora sí, vamos a trapear. Y yo bien chancluda, como siempre. Amo mis chanclas, de verdad. Cómo amo estas chanclas tan cómodas. Y pues, sin calcetitas no puedo vivir. Así es que. Bueno, vamos a secar todo el reguero de agua que hice. Vean, aquí está mi motivación hermoso, Dimash. Bueno, mis amigas y mis amigos. Pues, la limpieza finalizó. Me encanta ver aquí bien despejado y limpio. Pero lo que más me encanta es el aroma. El aroma en estos momentos. La verdad es que, como les dije, me encanta. Amo, amo toda esa revoltura de aromas. Pues, ya voy a querer quitar. Ya voy a querer, bueno, quiero. Ya quiero quitar esas cortinas. Ya, ya no las quiero ver. Pero bueno, por acá así quedó todo. Pues, lo más despejado posible, ¿verdad? Lo más despejado posible. Me falta, pero... Pues, así para mí está bien. Con que esté limpio. Con eso me doy por bien servida. Vean, me encantó cómo quedó este lado. Siento que quedó más brilloso que este otro. Pero, pues, bueno. Está limpio, que es lo importante. Por acá, pues, así. No les grave, pero, pues, sí limpié de este lado. Aquí ya quedó también todo perfectamente bien limpio. Y bueno, pues, como les dije, me ganó la noche. Porque soy lenta, lenta, lenta. Más que la tortuga. Por acá la estufa también ya quedó, pues, medio limpia. Y todo por acá rechinando y reluciente. Bueno, pues, mis queridas amigas y amigos. Mil gracias por haber estado aquí. Bye. 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 Bye.